Música Hay cero bicicleta Me voy a dar la fuerza del aire. Para terminar, estamos entrando y saliendo del huracán. Está durísimo. Ya son rachas de más de 200 kilómetros por hora. O más de 200 kilómetros. Ya le estoy. No, 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 no. No sé cuánto queda. Pero está durísimo. No sé cuánto queda. Pero está durísimo. No sé cuánto queda. No sé cuánto queda. No, no sé cuánto queda. grabando desde el paraíso en la playa el paraíso en armería en donde al parecer solamente son estos daños cuantiosos pero en saldo blanco y en un momento estamos esperando a que arribe ya aquí el señor presidente enrique peña nieto